Hola amigos, esta vez para comentarles sobre el partido entre Argentina y Uruguay que jugarán hoy por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Antes de continuar me gustaría que por favor dejaran su like y apoyen a este canal. ¿Y cómo pueden ver este partido? ¿Quién lo va a transmitir? En Argentina lo podrán ver por TV Pública y en Uruguay por BTV. Igualmente les dejo aquí las señales que transmitirán en los demás países. Este encuentro se jugará a las 6.30 de la tarde o hora peruana igualmente. Pueden ver aquí los horarios en los demás territorios. ¿Y cómo formarían los equipos? Argentina formaría de la siguiente manera. Con Martínez en el arco, Montiel, Otamendi, Cristian, Romero y Tagliafijo en la parte defensiva. Paredes, Depol y Lo Celso en la volante como delanteros, Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez. Mientras que Uruguay iría con Muslera en el arco, Nández, Jiménez, Godín y Viña en la parte defensiva. Valverde, Vecino, Betancourt en la volante como delanteros, Arrascaeta, Luis Suárez y Nicolás de la Cruz. ¿Y ustedes cómo creen que acabaría este encuentro? ¿Gandará Argentina o Uruguay? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. ¿Y ustedes cómo creen que acabaría este encuentro? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.